Mi nombre es Fran Baraja, bienvenidos aquí a este entorno tan privilegiado en el Monte Pedro Álvarez. Me he hecho un vasito de vino y vamos a empezar con una cancioncita que se llama Mi propia religión, un colectivo más al que ofender. Todo el mundo tiene la subia, pues yo me invento la mía. Somos el trabajo de ciencias de un alien adolescente que nos ha dejado olvidados en un supuesto cajón de una supuesta dimensión. Cuando vuelva y se sorprenda en que hemos convertido su esfera, igual el tío se mosquea, guarnota se la apela a probar o suspender. Ahora es tan chocha o perdido de una bella extraterrestre que no le parabola, hija de un emperador que le rompe el corazón, cosas de nuestro creador. ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? El mío viendo los Simpsons, que esa es mi religión. ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? El mío viendo los Simpsons, que esa es mi religión. Les informamos a todos los creyentes y oyentes y videntes que en esta religión no podemos violar la ley de propiedad intelectual y por eso no podemos versionar como es una conocida cabecera, de una conocida serie, de una conocida cadena americana. La llan, manchas y la coneja y en todos los planetas quedan el señor está haciendo tiempo se está poniendo guapo que esta noche hay roneo Y de repente, moviendo la mano en la gaveta, nos encontró y dijo Coño, mi trabajo de ciencias ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? El mío viendo los Simpsons, que esa es mi religión. Y entonces... El apocalipsis llegó, 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 llegó. He he